¡Hola! Hoy os traemos 10 tips para hacer una sesión de fotos de pareja ¡Muy rápido! 1. Crea una guía de ayuda para que la pareja no tenga problemas en elegir la ropa o decidir la localización Si lo tienes en la web es más rápido porque le podrán mandar directamente un enlace y no tendrán incluso ni que mandar PDFs ¿Vas a ser rápido que no se te... Es que me has dicho que me haces más rápido 2. Cuando te encuentres con la pareja no empieces desde el segundo cero a hacerle fotos Entabla primero una conversación, que entren en confianza y luego ya empieza a disparar A medida que vaya avanzando la sesión, enseñale esas fotos a la pareja Enséñaselas porque entrarán más en confianza, le gustará como está quedando O si no le gusta te dirás Oye ese no es mi perfil bueno, prefiero que me lo hagas desde el otro 3. Guía a esa pareja si no saben cómo ponerse Puedes usar ejemplos con algunas imágenes que lleves en el móvil o usar alguna aplicación como es Unscripted Recuerda que no todos son modelos 4. Precisamente eso que ha dicho Sara No todos son modelos y no los trates como modelo No tienen que saber posar y una sesión de pareja es para estar con tu pareja Y para hacerte fotos con tu pareja, no para estar 5. No hace falta que estés haciendo fotos desde el segundo cero hasta el último minuto Recuerda también que hablar y entablar una conversación hará que se sientan mucho más tranquilos Y que todo fluya mejor 6. Y precisamente cuando entablas una conversación con la pareja es cuando surgen los momentos naturales Es cuando salen esas fotos que tanto vamos buscando y que disfrutamos cuando las tenemos delante del ordenador Que son como son la pareja, que se ven reflejadas en esa foto 7. Cambia de localización No hagas todas las fotos en el mismo sitio y aprovecha ese cambio de localización para que la pareja se cambie de ropa Así conseguirás mayor diversidad de fotos ya sea por localizaciones o por vestuario Y tendrás un reportaje más completo y que será más dinámico Aprovecha... 8. El 8 8. Aprovecha la luz del atardecer y no empiece justamente cuando empieza esa luz que es muy bonita Empieza antes todos los puntos que te hemos contado anteriormente Para que cuando llegue esa luz del atardecer todo esté ya en su sitio y vaya fluyendo naturalmente 9. Lleva objetos para que tus imágenes sean más creativas Puedes coger como ejemplo una Polaroid, un prisma, un espejo, un ramo de flores Y número 10 Cuando tengas la sesión de fotos y te vayas a tu casa al ordenador Mándale una pequeña selección de fotos ya sea por Whatsapp o por cualquier medio Porque los vas a sorprender y eso lo van a agradecer mucho Y queda guay Y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que estos 10 tips os ayuden a conseguir más vínculo con vuestras parejas Que les hacéis fotos, que consigáis fotos más naturales y que os lo paséis mejor si cabe en cada sesión que hagáis Si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros, compartirlo con el vecino Porque es fotógrafo también seguro Seguro Estimad la campanita porque seguro que os llegan más vídeos de esto Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!